Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Ojalá los niños, muchachos o jóvenes del país en este año puedan matricularse y cruzar un año nuevo. Ojalá en donde falten se abran planteles de educación y que las nuevas generaciones se puedan capacitar para enfrentar exitosamente la lucha de la vida. Ojalá desaparezcan las estadísticas de que hace años se hablaba de porcentajes altos de analfabetas. Necesitamos conciudadanos que se preparen para servir a la patria. Por supuesto también personas que aprendan a servir a los demás, no solo con obras materiales, sino con la práctica de las virtudes, con respeto, con creación de atmósferas de paz, servicio, concordia y buena educación. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.